Estamos recorriendo para contarle a los vecinos lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Estamos contentos, es una linda campaña. Hemos trabajado muchísimo, estamos saliendo, estamos saliendo a reencontrarnos, estamos saliendo a la vida que queremos, a volver a los espacios de encuentro. Creo que va a ser una muy linda primavera, que vienen dos años muy buenos para la Argentina y el Frente de Todos está trabajando para eso. Por lo tanto, tenemos más de 70 obras en ejecución, que es un dato muy importante porque a la vez estas obras son impuestos que se devuelven al pueblo de San Fernando, no solo por el pago de las tasas, sino también con la ayuda de estar alineados con el gobierno provincial y nacional. Los impuestos tanto provinciales como nacionales vuelven a San Fernando con grandes obras, como el túnel Sobremonte, como el parque inaugurado Miguel Cané, y así infinidad de obras. Es hermoso, más seguridad que antes y también las postas de cámaras, las palmeritas, todas las cosas, un espectáculo, el hospital también, que yo vivo acá, demasiado grande el cambio. Está muy bien las propuestas y bueno, todo el adelanto que se ha visto con el intendente en estos años. No solo que lo digo yo, lo dicen varios, ¿no es cierto? No hay punto de comparación, años luz, todo la verdad que avanzó en su conjunto, está hermoso. Me parece barbo porque se va renovando con la juventud y me parece una piba que tiene empuje, tiene mucho empuje. Se ha hecho un trabajo titánico este año porque no solo se ha dejado de brindar servicio a los vecinos, sino que hemos continuado con la obra pública y hemos redoblado el esfuerzo con todo el sistema de salud en pandemia, hemos agregado respiradores, hemos puesto los puestos para isopar, hemos sanitizado los lugares, acompañamos a nuestros vecinos cuando tuvieron que hacer el aislamiento. Fue un esfuerzo muy grande de todos los sanfernandinos y trabajamos muy bien, estamos orgullosos de cómo estamos llegando a esta altura del año. Le pedimos a los vecinos que nos acompañen, que sigamos renovando, que sigamos cuidando San Fernando.